¡Este desahucio lo vamos a parar! 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 Y cuando se acabe... Además, te lo voy a decir, por favor, os lo voy a decir bien claro. Los únicos que están haciendo algo por los desahucios en esta ciudad, por realojar, son el Ayuntamiento de Segunda. Y te lo sigo diciendo, tenemos un programa de 200 viviendas de alquiler social, aunque esta señora no lo sepa. Lo que no podemos tener es un parque de 5.000 viviendas para todo el mundo. Pues cuando se acaba la moratoria, no eran faltas 5.000 viviendas, sino 100.000. Sí, porque la moratoria lo único que está haciendo es acumulando los desahucios para otro año. ¿Qué hacen 5.000 viviendas vacías en Segovia? ¿Para qué 5.000 viviendas vacías en Segovia? ¿Para qué 5.000 viviendas vacías en Segovia? ¿Para qué? ¿Para qué viviendo 5.000 viviendas en Segovia? En España viene usted y nos lo dice. Oiga, lo están haciendo mal. Mientras tanto... Si hay 200, pues ¿por qué hay una familia en la calle? ¿Por qué si hay familias de 6 millones de vacías? ¡Gracias!